Gerardo Valadez, presidente del Consejo Coordinador Empresarial de la Riviera Maya, indicó que socialmente y comercialmente se tendrán afectaciones graves con la reciente autorización del Dragon Mart que ha provocado reacciones a nivel nacional. Señaló que aunado a los cambios que se están registrando en Quintana Roo, indicó que se han tenido fracasos en proyectos similares como Dragon Mart Dubai, que si bien son condiciones diferentes, es algo que debe analizarse más detenidamente. Hizo hincapié en lo beneficioso que sería continuar con el régimen fronterizo, ya que sería importante para el destino y la comunidad que converge en solidaridad.